¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Un saludo muy cordial, esperando que estén muy bien y disfrutando de la programación de RTV.hn. Es así que en nuestro noticiero web le contamos a continuación las principales noticias. Inauguran un importante proyecto educativo en el Instituto Julia Zelaya de la aldea de Monjaras, en el municipio de Marcovia. El proyecto consiste en la construcción de un módulo de nueve aulas, un laboratorio de computación, un muro perimetral, un escenario, embaldosamiento de un área, entre otros. Plano Honduras fue uno de los principales aportantes con la cantidad de 100.000 empiras, la alcaldía municipal, el patronato de Monjaras y los maestros. Felicidades a toda la población docente y estudiantil del Julia Zelaya por tan importante obra. Diputados del Congreso Nacional aprobaron regiones especiales de desarrollo, mejor conocidas como ciudades modelo. Estas ciudades estarán sujetas a la Constitución de la República de Honduras. Los temas que quedarán cobijados bajo la Carta Magna serán los relacionados con la soberanía, la defensa nacional, relaciones exteriores, procesos electorales y emisión de documentos de identidad. Esta ley, recientemente aprobada, deja claro que los puestos de trabajo serán ocupados en un 90% por hondureños. Estas redes serán autónomas, tendrán personalidad jurídica, sistema propio de administración pública, fuero jurisdiccional, presupuesto propio, recaudarán y administrarán sus tributos y podrán además determinar la tasa a cobrar por los servicios brindados. Se repara techo de la sala de neonato del Hospital Regional del Sur, en Choluteca. Este proyecto era de urgente necesidad en esta sala, ya que las condiciones en las que se encontraba el techo provocaban goteras en muchos lugares y esto ocasionaba incomodidad directa a los menores, madres y personal de salud. El Comité de Apoyo Externo y la Dirección del Hospital contribuyeron para llevar a cabo esta reparación y ahora se podrá atender con calidad a los neonatos. Estas son las principales noticias. Gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero web. Recuerde, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, liliandoblado, arroba rtb.hn. Que estén bien. Gracias por ver el video.